Sí, por ahí dicen que los penales para cualquiera, pero bueno, ellos hicieron mejor las cosas en los penales, no salieron por ahí algunas ejecuciones, por ahí Gaby estuvo cerca de sacar alguna pelota, pero bueno, lamentablemente no se pudo, pero hicimos un año bárbaro, un segundo campeonato impresionante, realmente estoy orgullosísimo de los chicos, orgulloso de todo el plantel que realmente hizo las cosas muy bien, así que bueno, hay que seguir trabajando para ver si el año que viene se puede dar. Bueno, no se le pudo dar la alegría a toda esta gente que vino, pero hay que rescatar todo lo que se hizo, todo lo que se fue logrando durante toda la gestión. Sí, yo creo que la gente se tiene que ir súper conforme, súper contenta con todo lo que hizo este plantel, con todo lo que hizo el cuerpo técnico, la comisión directiva, yo creo que realmente hicimos las cosas todos muy bien, no nos pudimos quedar con la final, pero yo creo que la gente se tiene que estar orgullosísima de los chicos, es fundamental que definen los partidos dentro de la cancha, pero bueno, no se pudo dar, así que hay que seguir trabajando nada más. Pensar, bueno, motivarlos para jugar, ¿tienen la chance de la amateur también? Sí, seguramente, los chicos van a tener la revancha próximamente, a lo mejor ellos se lo merecían, nosotros hicimos muy bien las cosas, no nos alcanzó, pero bueno, como te dije recién, yo creo que los chicos tienen que estar totalmente tranquilos, porque hicieron un campeonato impresionante, bueno. Bueno.